Los del Partido Antitaurino se fijaron en los hurones. Jesús Lindy Ubrique ha sido demandado. El Partido Antitaurino ha decidido presentar una denuncia contra el torero por practicar la caza con hurón. Decidimos asesorarnos legalmente y ver si esto estaba permitida la caza con hurón. Y efectivamente la ley andaluza de caza, bueno la normativa de caza andaluza, no permite la caza con hurón salvo excepciones muy específicas. Parece que este tipo de caza solo está permitida cuando hay alguna plaga de conejos. Los antitaurinos se han tomado muy en serio el caso de Jesús Lindy Ubrique es un personaje que no respeta para nada a los animales. Se divierte cazando animales, pasa su tiempo libre en safaris, tiene la casa llena de animales disecados y se ha hecho millonario a base de matar toros en las plazas de toros. Se sienten apoyados. Aseguran que muchas personas les han animado a seguir adelante con la denuncia. Su pretensión es evitar que Jesulín siga practicando la caza con hurón. Nosotros hemos hecho una denuncia y consideramos que se está exponiendo una sanción de hasta 144.000 euros de multa. Y luego una inhabilitación para la caza de hasta 5 años. Están dispuestos a llegar hasta el final. Si un juez ratifica la demanda, Jesulín podría dejar de practicar uno de sus hobbies preferidos. A ver, por partes. Primero, Carmen, ¿qué quieres aclarar de esta demanda? Yo creo que esta señora, que pertenece al partido antitaurino, realmente lo que tiene es una manía hacia cualquier torero, que ya lo ha demostrado en muchas ocasiones, y hacia cualquier persona que se dedique a la caza de animales. Eso es una opción en la vida que tú puedes estar a favor o puedes estar en contra. Pero lo que esta señora no puede decir es que ha denunciado a una persona sin comprobar que lo que estaba haciendo esa persona es ilegal. Porque me parece que es desperdiciar a los jueces y a la justicia. ¿Por qué está perdiendo el tiempo y por qué no lo ha comprobado? Porque, según esta señora, dice que Jesús se estaba cazando, ya está dando por hecho que denuncia que cazaba sin permiso. ¿Cómo sabe usted, señora, si Jesús estaba cazando sin permiso? Y encima se va a dejar grabar si sabe que lo de los burones necesita permiso. Pues mira, en vez de hacer las preguntas al aire, así las hacemos directamente a la señora, a Silvia, que es como se llama, Silvia Barquero. Es jefa de prensa de este partido antitaurino. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acabas de escuchar lo que te ha preguntado Carmen. Dice, ¿cómo denuncian sin comprobar si realmente puede o no hacerlo y si tiene los permisos o no? Bueno, pues porque las imágenes que se mostraban en el especial que es dedicado a Jesús Lindyubri, que parecía que era bastante habitual para Jesús Lindyubri que cazar con hurones, algo que está totalmente prohibido por la normativa de caza andaluza. Entonces nosotros nos hemos asesorado legalmente y tenemos también todo nuestro derecho a denunciar algo que creemos ilegal. Para eso luego están las autoridades, para ver si la cosa era legal o ilegal. Silvia, tú dices que parece que está cazando con hurones y que parece que lo hace de forma habitual. Es una afirmación que tú estás haciendo. Tú sabes, además he visto yo la denuncia, dices que era la finca de ellos, Ambiciones. ¿Sigues diciendo eso? Yo lo que nos hemos gastado en las imágenes para que la Guardia Civil investigue los hechos. Porque desde luego está prohibido cazar con hurones y si en las imágenes está de cazar con hurones y sale a cazar para demostrar que él en su tiempo libre se dedica a matar animales y además de una manera ilegal, esto se tiene que investigar. ¿Por qué? Porque lo que no se puede hacer es cazar cuando no hay una plaga o cuando, cazar conejos cuando no hay una plaga o cuando no supongan estos animales un peligro para la salud pública, para las cosechas o para el medio natural. Efectivamente. Y esto es ilegal. Efectivamente. Lo que le muestran las imágenes es que este hombre lo hace de forma habitual. No. Porque para él es una forma de diversión. No, 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 no. Eso no es lo que le muestran las imágenes. Vamos a ver. La ley es muy estricta. La ley es muy estricta al respecto. Silvia, te he dejado a ti hablar y ahora te voy a decir yo porque vamos a ver. Él se hace un reportaje y da la casualidad que con los permisos requeridos legalmente, porque hay quienes necesitan unos permisos especiales. Es más, es mal. Es más, es más, los hurones también tienen que estar identificados con su microchip. Se van a una finca que tenía el permiso porque necesitaban, de cómo se dice esto, que yo tampoco sé mucho de caza. No, que había una plaga de conejos y estaba perjudicando a esa finca. Y entonces tenían que eliminar los conejos. Si tú hubieras llamado, hubieras preguntado, te hubieras informado, a lo mejor te hubieses tenido que evitar de gastarte el dinero, de poner una denuncia que es innecesaria. No estaban cometiendo una ilegalidad. De otra forma tienen el derecho a denunciar. Nuestro paciente trabaja en defensa de los animales y el medio ambiente. Nuestra labor es investigar y denunciar siempre que haya casos de maltrato animal o de perjuicio para el medio ambiente, los animales y las naturales. Pero no es una... Otro derecho de poner una denuncia cuando ha sido tan evidente. Hemos recibido cientos de llamadas de personas indignadas con el reportaje. Silvia. Y también lo que quería decir es que personas como esta, que se dedican a matar animales de manera profesional y que luego en tiempo libre se dedican también a... Claro, Silvia, 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 espera Carmen. Esto es un debate que no es el caso. Carmen, por favor, perdóname. Silvia, ese no es el caso y exactamente eso es otro debate. Se puede estar a favor o en contra y eso es muy respetable. En este caso se hablaba de esta denuncia en concreto. Nosotros te agradecemos que hayas entrado para exponer vuestras razones por las que ponéis esa demanda. Y también, por supuesto, Carmen ha puesto las suyas por las que cree que no debe ser. Gracias, Silvia. Lo que está claro... Vamos a ver, yo voy en contra de que se casen animales, creo que no hacen daño. Como, por ejemplo, las pobres cebras que estaban ahí en la casa. Bueno, parece un museo de ciencias naturales a visiones. No, es de más... Es de demagogia. Déjame que diga lo que pienso, ¿vale? Porque tú puedes estar de acuerdo con la cacería o no, pero no acusar de que estás cometiendo una legalidad. Yo no estoy acusando de eso, yo estoy dando. Porque estoy en contra de que se maten toros y porque estoy en contra de que se casen animales. Luego dices que mi tono de voces es más alto, pero es que el tuyo es bajo, pero puñeterito, guapa. Déjame hablar. Déjame hablar. Yo no me he quejado. Vamos a ver, yo digo que la exposición que hizo Jesulín Dubrique en su casa en Ambiciones, donde había las pobres cebras, los pobres museos... Es de demagogia. Pero ¿por qué no coge los burritos que tiene en la finca Ambiciones, déjame terminar, espera que se mueran los burritos de la finca Ambiciones, le pinta unas cebritas y unas rayitas y los cuelga? ¿Por qué hay que matar jirafas que tienen jirafas, que son ridívoros, que no le van a hacer nada? Los pobres news que tiene news, las pobres cebras, el burrito que la pinte de rayitas y lo cuelgue. Mira, te das cuenta que no tienes argumento porque estás diciendo tonterías. ¿Es ilegal cazar o no es ilegal? Para mí tendría que serlo. Para ti tendría que serlo, pero ahora mismo no es ilegal. Y cuando se ha ido a cazar a Kenia o en África, cualquiera, lo hacía con sus permisos y con todos los papeles arreglados. Lo que no puedes decir es acusar a una persona y decir en televisión que lo van a multar con 144.000 euros, que es lo que han dicho de Jesulín Dubrique, cuando la denuncia para empezar, no, no, porque han denunciado sin saber que es legal. Pobre, pobre cebra. Y yo otro. Yo estoy a favor de la gente. Lo que sí que sé un poco de esto, habría que estudiar cómo se han traído los animales aquí. Porque hay algunos, hay algunos que sí está permitido y otros que no. Y ya que me ha dicho jirafa, yo la jirafa no sé, que no se la ha visto. Pero yo sí está, pero yo sí está. Y ya está, y ya estáis, como bendito, chicos. La jirafa, eso sí que es. Chicos, nos estamos viendo un poquito del tema. Así que no, vamos a poner.